...que alumbra los corazones, un vaso preferido, la saca de mis sabores ...y en el canto, la ventaja, va llevando la emoción ...el pequeño día que sueña, vienes a verte campeón ...el pequeño día que sueña, vienes a verte campeón ...el año se vuelve a ser, vienes a verte ...que al ...el pequeño día que sueña, vienes a verte campeón ...el pequeño día que sueña, vienes a verte campeón Y la estrella de mi barrio Que alumbra los corazones De tu hinchada querida Hinchada de mi amores Tengo salud contigo Brindando a que nos desea Muchas gracias por acompañarnos Y este festejo se lo merecen Los jugadores, las hinchadas Y la gente que ha colaborado Pero principalmente a los jugadores Y el 50% Al técnico Que la idea empezó el año pasado Que nos juntamos Con el Máquina Para nosotros el Máquina Que fue una idea Que dijimos ¿Qué tal si agarramos Mendoza? Y él me dijo Sí, yo tengo jugadores Digo ¿Será que da para armarlos? Dice Sí, da para armarlos No llegamos El año pasado No ganamos el premio Pero este año sí Digo Mendoza es muy Yo estaba pensando Es muy humilde Un cuadro Dicen que es pobre Pero para mí es muy rico Muy rico en historia Muy rico en hinchada Muy rico en En la gente De la campaña Ojalá que esto sea el comienzo Desde el cuadro Podemos llegar mucho más lejos El que es muy rico en hallo De la campaña Pero para mí No ganamos el premio ¿Qué tal si agarramos? Sí, yo no ganamos el premio Porque la campaña